Gracias Clara. Y ya conocemos la intención de oración del Papa Francisco para este mes de abril. Nos pide a todos rezar por los médicos y sus colaboradores en zona de guerra. Con ello nos despedimos. Gracias por estar ahí. Volvemos después de Semana Santa con más noticias de la diócesis de Madrid. Hasta entonces. La presencia de los médicos, de los enfermeros y del resto del personal sanitario en las zonas devastadas por los conflictos es un signo de esperanza. Son personas sabias, valientes, buenas, que siguiendo su vocación trabajan en condiciones extremadamente peligrosas. Recemos por los médicos y el personal humanitario presente en zonas de guerra que arriesgan su propia vida para salvar la vida de los otros.